Es un lugar sin igual donde mis amigos me van a enseñar a estudiar y ser aplicadito mira Ay que sorpresita cuando vine de visita al Cadejón Dos dedos repites otra vez, aquí prenden las vocales y las notas musicales Vamos un dos dedos repites otra vez, te lo digo rebotando para que aprendes jugando Cadejón, na 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 Cadejón, na 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 Hoy en el callejón, Anuva, un nuevo comienzo Hola, hola Crayola, ¿cómo están? Recuerden, una buena amistad es el mejor logro de la vida Donde hay un poblano, hay compromiso Ay, condenado gato Xochimano, mira que está en Dios, sin sentirse Se parece a esos muchachos que se van y ni a Dios dicen Se fue al fin y se despidió Y lo peor del caso, lo peor del caso es que no tengo forma de contactarlo Pero cuando lo vea, ay, cuando lo vea, va a ver, va a ver cuando lo contacte A contactar a quién, Ramoncita, claro, si se puede saber Y se me figura o te escucho medio molesta, triste o decepcionada Claro, pueden ser figuraciones mías o a lo mejor ya me estoy volviendo loquito Y veo y oigo cosas que ni siquiera existen Ay, pelitos de ángel, ¿cómo dices que te va? Ah, órale, con la ratona orejas de duende, ya nos empezamos a llevar más pesado Eso me gusta, y a ti, Ramoncita, ¿te gusta? Fíjate, mi querido Crispincieto Que, pues, 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 pues ¿Qué pasa, pelos de escobeta? ¿Cómo dices que te va en tu día? Oye, Ramona, ¿qué te pasa, ratona cuelzalteca? Responde, regresa a tu ser, regresa a tu cuerpo, Ramona Vuelven, sí ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto grito? ¿Te volviste loquito, Crespe? ¿Por qué gritas? No estoy sorda, no, chiquito, no No te pongas pesado Porque ahorita estoy como aguacando Y no respondo, no respondo Ay, Jesus Christ Dame paciencia con esta ratona come quesos Que anda en otra galaxia Y no sabe ni de lo que estoy hablando A ver, respiro profundo Paciencia, ¿me quieres explicar? ¿Qué retruenos te está pasando? Y por favor, si está en mis manos Déjame ayudarte, Ramoncita Ay, perdón, hombre Bueno, es que no sé cómo explicártelo No sé cómo lo vayas a tomar No tengo las palabras adecuadas Para decirte lo que está pasando por mi cabeza Y sobre todo, en mi corazón Eh, Ramoncita ¿Qué tan grande puede ser el problema? Y ni modo de que no tenga solución Tú dime las cosas tal y cual son Y que pase lo que tenga que pasar Escucho, escuchador ¿Estás listo? Sí, claro, por supuesto La mamá del gato Fuchimono Se lo llevó a los estados soleros ¿Qué? Sí, para que pueda vivir con ella Y no dejó ni dirección Ni teléfono Ni mail Ni nada de nada Todo fue de improviso Y sin avisar Apenas el tío Aldegundo Me lo quiero agradecer Entonces, mi querido Pelos de Ángel Estoy todavía en shock ¿Tú crees que haya solución? ¿Que qué? Jesús Cris El Pelos de Alambre La bola de pelos El tendedero de pulgas Se lo llevaron al norte Y ni nos avisaron Qué mala onda de su mamá ¿Pero por qué nos hace esto? Esto no es de gente civilizada Ni educada ¿Para que no? Ahora, ¿qué hacemos sin amigos? Sin gatos Sin tendedero de pulgas ¿Qué hacemos? Ya no me digas más, Ramoncita Mi corazoncito Está muy triste Sí Así es Yo también estoy desconcertada Pero tenemos que afrontar nuestra realidad Mi querido Cristina Y aceptar Que la vida Las circunstancias Nos van quitando Y aceptando Lo que también Nos vaya poniendo ¿No crees, Pelitos Nes? Ah, pues la verdad En estos instantes Estoy muy confundido ¿Ah, sí? ¿No entiendes? No Ay, ay, ay ¿Eh? ¿Matilda? Ay, ¿a dónde con tanta prisa, chiquitina? Qué bien te ves correteando los perros ¿O vas a ver al novio? Ay, hola chicos ¿Cómo están? Oigan, perdón que no pueda quedarme Pero es que tengo que recibir a un amigo Que se acaba de mudar con su familia Y viene de Veracruz Y para que no se sienta solito y triste Lo voy a recibir Nos vemos de ratito Y se los presento Les va a caer a todo dar ¡Qué suerte tiene Matilda! Ella va a recibir un amigo Y nosotros acabamos de perder uno ¡Qué injusticia de la vida! Ah, sí, es muy injusta La injusticia de la vida Hola amiguitos del callejón Les habla su amiga Matilda Y esta vez quiero contarles De algo que recuerdo esta mañana Ya saben que siempre les cuento De todo un poco Pero hoy estoy triste Y les platicaré el por qué Estoy segura que también lo han pasado Pongan atención y verán que sí Pase unas semanas en la escuela Uno de nuestros compañeritos Se fue sin decir adiós Solo un día ya no fue más a la escuela Y todos nos preguntábamos por qué La verdad es que no quisimos preguntarle a la maestra Porque nos daba pena Además porque muchos pensaban que se había ido Porque no le habíamos devuelto su sacapuntas Otros los lápices que nos prestaba Y otros porque siempre le pedían Que fuera portero en el equipo de fútbol Y al preguntarle a la maestra Tal vez nos diría algo de eso Y nos regañaría Y mejor lo dejamos así Pero la verdad es que era muy buen amigo Como les decía Muy amable siempre Y nos ayudaba en los trabajos Y temas que no entendíamos A mí me prestó un libro Y se lo daría el día que ya no regresó Siempre jugaba con todos Y nos convidaba de su almuerzo Siempre fue un muy buen amigo De todos los del salón Pero días después La maestra nos platicó Que el día no volvería nunca más Porque sus papás Se habían mudado a otro estado Y él continuaría estudiando Y haciendo su vida allá Todos lo tomamos muy normal En ese momento Y nadie comentó nada Pero yo creo que Sí que nos veía la carita triste Porque la maestra Nos dio ánimo Y nos dijo Que era una buena oportunidad Para sus papás y Elías Conocer a gente nueva Nuevas culturas Y lugares Y que no debíamos estar tristes Porque estaba segura Que Elías nos recordaría De la mejor manera Y que hasta algún día Podría venir a visitarnos Y platicarnos Todo lo que ha pasado Y lo nuevo que ha aprendido La maestra nos apuntó La maestra nos apuntó El número de la mami De Elías en el pizarrón Para que después Nosotros pudiéramos saludarlo Yo me quedé pensando ¿Cómo le estaría yendo a Elías? Y si ya habría hecho Nuevos amigos Después continuamos las clases Cuando llegué a casa Le platicé a mis papis Y ellos me dijeron Lo mismito que nos comentó La maestra Pero había algo Que no me tenía muy contenta Porque sí lo extrañaba Después me puse a pensar Que era muy cierto Lo que la maestra Y mis papis decían Pues aunque lo extrañara mucho Él estaría bien Y aprendería cosas Que después nos podría compartir Hasta sería más divertido Nuestro encuentro Y fue cuando realmente Entendí que decirle adiós A un buen amigo No es solo un triste sentir Sino también el comienzo De algo nuevo Y bueno para la persona Que se va Y tenemos que aceptarlo Y desearle lo mejor En su nuevo comienzo ¿Verdad que también Les ha pasado amigos? Valoren a sus amigos Y familiares Si los tienen muy cerca Nunca saben Cuando se irán a vivir A otro estado Yo los dejo amigos Porque le hablaré a Lías Nos vemos pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! Hola amiguitos del callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos Las figuras geométricas Las figuras geométricas Este es un cuadrado Y tiene cuatro lados igualitos Como el pan tostado Que me desayuné esta mañana Ay que rico Tenía mermelada Oye ¿Y tú dónde más has visto un cuadrado? Estas son Las figuras geométricas ¿Verdad que sí? Claro ¿Y una? ¡Ay! ¡Shh! ¡Alex! ¿Qué te pasa? ¿Se te perdió algo? ¿Qué buscas mi querido Galagartijín de Oaxaca? Hola, hola Ramoncita Chicos Sí Estoy buscando al amigo de Matilda ¿Qué? Llegó antes de previsto Y el amigo de Matilda Salió a conocer al vecindario ¿Cómo? Y no queremos que se nos vaya a perder ¿Verdad? Ay sí, claro Por supuesto Que le encuentres fuerte A Galagartijín Sí Nos vemos chicos Ah, condenado Camos de pepino Cala de pato Cuerpo de dragón Michelle Jackson Versión 8 Mira que venía a interrumpir Nuestro sufrimiento Sufridor Insisto Es muy injusta La injusticia de la vida Ay sí, sí, sí Concuerdo con ustedes Par de extraños La vida, la vida Pues es muy injusta Y más injusta Para un niño De 8 años Miau Acabo de perder A todos mis amigos De la escuela Mis amigos de la colonia Y tengo que comenzar De nuevo La vida Sí es muy injusta Sí Ah Bienvenido Al club De los desplazados Y de los olvidados Extraño Intégrate ¿Qué te pasa Pelos de escobeta? ¿Vas a decir una porra? Eh, eh, eh Ramona 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 No te digo Que volviste tartamudo ahora ¿Viste un fantasma? ¿Qué te pasa? Ah, pues, este No me lo vas a creer Casi, casi Voltea despacito Y procura no desmayarte Mira quién es el extraño A ver ¿Que voltea despacito? No, chiquito No A ver No, puede estar pasando Es un Pues sí, pues sí Soy un gato Ay, espero que ninguno De los dos sea alérgico A los gatos Porque entonces Sería el colmo De mi mala suerte Y si ya me siento Solito Pues, pues Ay, por cierto Bonita barda Que tienen ustedes aquí Y, pues, mi amigo Pelos necios ¿Aquí vienes tú? Eh, sí Vivo con mis papás Y la barda Muy a la orden Para lo que gustes Mi querido gato Solo te recuerdo una cosa Quien se lleva Se aguanta Gato confianzudo Ay, bueno, bueno Fue solo una pequeña bromita Pues, ya sabes Para romper esto del hielo Ay, y bonito Tu jardincito Que tienes aquí En tu balcón Mi estimada Roedora Y, y, y Gra Gra Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me dijo Este gato Le perro? Ay, pues Pues, su redura Que soy sinónimo De ratona Pero, pero Créanme Hola amigos del callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos Las figuras geométricas Este es un círculo Este es un círculo Seguramente Ya han visto Muchísimas cosas circulares Como una pelota de colores Recuerda Estas son Las figuras geométricas No lo estoy haciendo Con el afán De molestar ¿Ah no? Y, pues Simplemente Es que, pues Me siento solito Y triste Porque, pues Perdí a todos mis amigos Como les decía No soy de aquí De Puebla Y solo conozco Una amiga Que me dio como referencia Pues la casa Y, pues Me dijo que la viera Aquí en la barba Pero bueno Bueno amigos Y, pues Saben, saben También me dijo Una cosa ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que podía encontrar Aquí amigos Con quienes podía convivir Y no sentirme tan solito Y se equivocó Mi amiga Matilda Este es el lugar Díganme por favor Díganme Si no Si no Para ir a buscar A otro lugar No, 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 no A ver, a ver A ver Mini no Tranquilito Sí Este es el lugar indicado Mi estimado gatito Confianzudo Y nosotros somos Las personas indicadas Y cualquier amigo De Matilda También es su amigo ¿Verdad Cris? Cris, sí Este, este Pues más o menos Mi querida Ramoncita No te hagas Yo soy muy buen amigo De Matilda Y la verdad La verdad Este No sé que le vio Al gato confianzudo De bueno Yo tengo mis dudas Ay, eh Ay, Cris Ay No se contesta De esa forma Que mucho menos Se los invitan No sé Pero No, no, no No, no No te preocupes No te preocupes Me gusta la respuesta De aquí Del pelos de ángel Eso quiere decir Que es sincero Y pues Que es muy directo Aunque me dolió Y un poquito malhumorado Un poquito Más o menos Esto me gusta De la gente Que estoy conociendo Un poquito malhumorado No, chiquito Este es enojón Y punto Pero por favor No le hagas caso Ya que rompimos el hielo Y estamos aquí Pusechando el cofre Y platicando A ver, Simos ¿Qué te gusta? ¿Y qué no te gusta Mi querido Missy Foo? Hola amigos del Callejón Soy su amiga Matilda Y hoy hablaremos Sobre las figuras geométricas Esto es un triángulo Y un triángulo Tiene tres lados Que forman tres ángulos Y los podemos ver En algunas figuras De la vida diaria Como en las pirámides Ponte atento Las figuras geométricas Están en todos lados ¡Suscríbete! Hola amigos del Callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos Las figuras geométricas Este es un círculo Seguramente ya han visto Muchísimas cosas circulares Como una pelota de colores Recuerda Estas son Las figuras geométricas Hola amiguitos Les habla su amiga Matilda Y hoy quiero contarles Algo muy especial Que considero Les dejar un buen aprendizaje Sí, sí, sí Eso mero Lo que pasa Es que hace unos días Se integró a nuestro salón Una compañerita nueva Ella viene de Monterrey Y tiene un acento Muy chistoso La mayoría de mis compañeros Y yo no le hablamos mucho Pero ella ha tratado De integrarse con nosotros Y parece ser muy divertida Y amigable Pero... Pero hay algo que me detiene A no ser tan amiga Como con otras niñas ¿O serán solo mis ideas locas? Es que viene de otro estado Ya tuvo otros amigos Comen cosas diferentes Y a veces le llama De diferente nombre A otras cosas Y yo no entiendo Nada de nada La maestra Pronto se dio cuenta Que a veces Mónica andaba solita Y comiendo solita Y la maestra Se acercó con nosotros Para decirnos Que comiéramos más Con ella Que jugáramos Y que la incluyéramos En los trabajos Y la apoyáramos En todo lo que Tal vez a ella Se le dificulta Porque era nueva Y no sabía nada De nuestro estado Ni de nuestra escuela Ni de nadie Ni de nada de nada Y que era importante Que la hiciéramos sentir Como en casa Todos entendíamos Que debíamos hacerlo Pues a nosotros No nos hubiese gustado Que nos hicieran lo mismo Aunque... Aunque sí nos costaba Un poquito de trabajo Pero empezamos A acercarnos Más a Moni Nunca nos dimos cuenta En qué momento Empezamos a convivir Más con ella A jugar A hacer tareas Trabajos en equipo Comer juntos Ir al mismo taller De lectura Sí, sí, sí Y ya hasta Ir a nuestras casas Para algunos trabajos Que nos dejaba la maestra Y sin darnos cuenta Moni Ya se había convertido En una de nuestras Mejores amigas Era muy divertido Todo lo que nos platicaba De Monterrey Y de sus aventuras De la otra escuela Y de la comida Que había por allá Y hasta de acordarme Amigos Se me hizo agua En la boca Ya quiero conocer Monterrey Amiguitos Moni nos ha hablado Tanto de él Que siento que ya vivo allá La verdad Es que siempre pensé Que sería algo desconocido Para nosotros Y tal vez No nos entenderíamos Muy bien Pero vaya Qué sorpresa me llevé Después de haber conocido Más a la nueva compañera Fue una muy buena oportunidad De conocer gente nueva Porque con ella También conocimos Muchísimas cosas De otro estado Y lo más importante Es que hicimos Una nueva amiguita Oigan amigos Ustedes no vayan A hacer lo mismo Dense la oportunidad De conocer gente nueva Porque uno nunca sabe Qué sorpresas se llevaba Y cuántas cosas aprenderá Amigos Yo me tengo que ir Por ahora No olviden hacer Sus tareas Y ayudar a su mami Adiós Pues mira Mi estimada Blue Mouse ¿Qué? Me gustan Me resté Que encantan Las hamburguesas De todos los tamaños Las grandes Las chiquititas Las gordas Las flacas Las medianas De todos los sabores ¿Eso ya es canción? Sí Ay sí Verdad Ya me fui Se me fueron las patas Pero Pero ¿Sabes qué no me gustan? No me gustan las verduras Bueno Pero me las tengo que comer Porque si no mi mamá Uy uy Mi mami Bueno 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 Ese es otro tema Que luego les voy a estar contando Sí 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 Ay tampoco me gustan las serpiendes Esas me dan mucho asco Guácala guácala Y pues Y pues No se vayan a reír Ninguno de los dos Menos tú Este pues Es que a mí Me da Mildito la oscuridad Oye Oye Crespir Tan grandote Y tan chillón Para eso me gustaba El michito este Y de los deportes Mejor ni hablamos Porque se ve que no se te dan ¿Verdad? Pues Pues En eso A ti te fallo Mi estimado erizo De mar Y los deportes Me diciendo Que no esté bien Me reencanta el fuchibol Y también el basquebol O como así diga ¿Cómo te quedó el ojo? A ver A ver Ay hasta todo me dio Ay Crespi Ya ves Por andarte volando Del felinito Te salió un raspón Del bichito Ah ya Ni que fuera para tanto Yo como santo Tomás Hasta no ver No creo Ajá Después nos echaremos Una cascarita Y ya veremos Si como Maoya Duerme Pues 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 Cuando quieras Me encantan los retos Mi estimado Tuna café Ay Entonces Mi estimado Menino ¿Qué otras cosas Te gustan? Ay Pues debo reconocer Que tengo Una debilidad Muy grande ¿Qué? Y pues Por esa debilidad Tengo muchos Púbimas ¿Cuál? Y es que me rete Que encantan Me encantan Pero me reencantan Ay ya lo dije Muchas veces No pues si te gusta Coleccionar los cómics Los cómics Los cómics Y no solo los leo No se pueden creer Cuando yo crezca Voy a convertirme En Un supremo de verdad Órale Qué buena onda Te gustan los cómics Condenado Michito Ya me empezaste A caer bien A mí me encantan Los anime Y los mangas japoneses Y estos dos Qué bueno que te encontramos Ya te nos tenías de piedra Que te preocupados Qué bueno Que ya conociste Ramoncita Y a Crispin Estos son los súper amigos Que te dije Que te iban a caer muy bien Y aparte mi querido otto ya no te tienes que sentir de tan solo bienvenido al callejón gracias gracias por 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 tanto tanto amabilidad no no lo puedo creer vamos a hacer Soy otro gatito, otro gatito ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? No te perdiste Oigan chicos, pues ¿qué les vamos a hacer? ¿Algato dado? Lidia, loquita Nos vemos a la próxima Aquí es... ¡Callejo! ¡Adiós! ¡Ay, bienvenido, otro! ¡Sí! Aprendemos todos juntos ¡Ay, qué sorpresita cuando vine de visita al callejón! ¡Un dos dedo, repitas otra vez! Aquí prenden las vocales y las notas musicales ¡Vamos, un dos dedo, repitas otra vez! Te lo digo rebotando para que aprendas jugando Es un lugar sin igual Donde mis amigos me van a enseñar a estudiar Y ser aplicadito ¡Mira, ay, qué sorpresita cuando vine de visita al callejón! ¡Un dos dedo, repitas otra vez! Aquí prenden las vocales y las notas musicales ¡Vamos, un dos dedo, repitas otra vez! Te lo digo rebotando para que aprendas jugando ¡Callejón! ¡Nanana, nana, nana, nana! ¡Callejón! ¡Nanana, nana, nana! ¡El Callejón!